Hola, muy buenas, estamos para betapuestas.com con Pacocho y vamos a ver si ha cumplido su apuesta de fin de año de pesar 90 kilos o menos, después de un sprint final muy duro. Pacocho, ¿cómo lo has llevado? Han comido 3-4 horas de gimnasio al día, solo como un cabrón, no comer, beber un poco, facilísimo. Muy bien, vamos al pesaje, venga. De vuelta, ¿no? Tenemos que ponerlo a cero, como veis. Y mueve la otra, esa. Y de esta, que se ponga a cero. Tenemos una balanza de pesaje milimétrico. Profesional, como y tal. Tenemos otra que he traído yo y una romana incluso. Mirad, Pacocho, que no lo veo bien. 88. 88, 700, señores. Muy bien, apuesta conseguida. ¿Quieres decir algunas palabras o algo? Sí, esto no lo hagáis sin un profesional que os reviso lo que coméis. No habéis el bruto y mucho ejercicio. Y ahora, mantenerlo y ponernos cachitas para el verano, para las leyes. ¿Cómo lo vas a celebrar? Comiendo. Comiendo como un cabrón. Muy bien, muchas gracias, Pacocho. Nos despedimos para betaapuestas.com. Apuesta cumplida. Gracias. 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 Gracias.